Puede que lo sepamos, hacia donde vamos, de donde venimos y puede que sobre el cual Y nos baste con solo un instante, de paz infinita y de tranquilidad Viajando a paraísos artificiales, buscando la llave de la felicidad Tanta tienes, tanta pierdes, tanta hará Y aquí fuera, siempre es primavera Y aquí fuera, siempre pica el sol Y aquí fuera, siempre arde la hoguera a la espera de otros como yo ¡Gracias! Minúsculas se escriben, son de hielo y se derriten esas conferencias yermas donde se trata la paz Pagallos que repiten sus errores, no dimiten y permiten que fracase la palabra una vez más Que las balas justifiquen y que las palmas repiquen, resuene otro aplauso de la industria militar Millones de ojos tenemos aunque nos callemos El día que menos nos levantaremos Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazón es dividir familias Mandar al recuerdo a personas queridas Y las lágrimas vuelven a caer Con mayúsculas se escribe el nombre de los que resisten mil y una provocaciones Del odio interracial, mil mentiras, escupiste mil malos Nos vendiste pa' poder desarrollar tu programa nuclear No eliminarás el quiste de un enemigo invisible Los gigantes son molinos, nunca lo comprenderás Hijo de solitario enloquecido Encerrado en tu despacho Y sin amigos Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazones, dividir familias Mándalas al recuerdo a personas queridas No me creo que tu almohada duerma Tranquila, tus ojos vomitan odio E hipocresía Has echado a las palomas de tu pajatio Has cambiado por completo el decorado Y las lágrimas vuelven a caer A la cámara sonriste gotas de agua Te pusiste pa' avisar entre los chacos de la saño de la mar Mejor de los alfistes pa' los cuerdos que trajiste Colegas de los buitres que en tu patio veo volar Bebiendo de las lágrimas patriotas De la venganza pastada Con almas rotas Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazones, dividir familias Mándalas al recuerdo a personas queridas Y las lágrimas vuelven a caer Y las lágrimas vuelven a caer Y las lágrimas vuelven a caer Bayomarilla, bayomarilla Sindo tu huevas yo me val אל herself Wai Paloma Guay David No me salto. Soy yo, rulando con el skate, ganito. Soy yo, rulando con las calles de mi ciudad. Con los jacos puestos, escuchando buena música. Te veo pasar con esa ratita que vacila en un harta. Y eso que tú me viste hace tiempo y nunca me dices nada. Sigo rodando y no voy a parar, el aire fresco me da la cara. Y sigo soñando que tú estás y esperándome en la suela. Eh, algo. Yo quiero agregar un poco. O sea, mira. Me llaman la atención y digo que yo no pasa nada. Solo quiero sentir...